En esta sesión vamos a desarrollar el tema de controladores lógicos programables o PLC. Para realizar el control de máquinas y procesos que requieren reprogramarse según requerimientos, una opción es el PLC. Los PLC o controladores lógicos programables son dispositivos electrónicos con memoria programables para almacenar instrucciones y secuencias lógicas con facilidad. En la figura podemos ver un controlador tipo PLC de la marca Siemens. Características de los PLC. Son dispositivos robustos, soportan vibraciones, temperaturas o ruido. Tienen interfaz de entrada y salida en el interior del controlador. Existe facilidad en su programación. Las entradas pueden ser sensores magnéticos, ópticos, pulsadores, termoresistencias, encoders, etc. Las salidas pueden ser contactores de motor, relés, indicadores luminosos, entre otros. Diagrama de escalera o diagrama ladder. Es la forma más común de programación. Cada tarea se especifica como un escalón. En el diagrama podemos observar un circuito eléctrico, el cual puede representarse a través de un sistema ladder. Secuencia de programación. Podemos seguir la siguiente secuencia. En el paso 1 se escanean las entradas de un escalón. En el paso 2 se resuelven las operaciones lógicas con las entradas. En el paso 3 se configura y reinician las entradas. En el paso 4 se sigue al siguiente escalón y repetimos los pasos 1, 2 y 3 hasta finalizar el programa. Para la programación de los PLCs es necesario saber algunas funciones lógicas. En la figura A podemos observar una función lógica del tipo AND. En la figura B observamos una función lógica del tipo OR. En la C observamos una función lógica del tipo NOR. En la D es un ejemplo de función lógica tipo NAND. Y finalmente en la figura E podemos ver la función lógica tipo XOR. También es necesario hacer el manejo de datos. Por ejemplo, el transporte de datos, la comparación de magnitud de datos con funciones como mayor que o igual a, operaciones aritméticas tales como suma o resta, y finalmente las conversiones de decimales a binario. Veamos algunas cuestiones prácticas de las aplicaciones de los PLC. Los PLC se pueden usar, por ejemplo, en los campos de la domótica, la inmótica y la urbótica, para el control de iluminación, temperatura ambiente o sistemas de antirrobo. En la domótica, por ejemplo, tenemos casos de viviendas particulares, conjuntos habitacionales, casas inteligentes, donde se hace una supervisión total de un hogar. En la inmótica se hace un control de edificios, por ejemplo, hoteles, oficinas, hospitales, centros de servicios, donde se trata de automatizar todos los sistemas. Y finalmente, en la urbótica también se hace control del alumbrado exterior, por ejemplo, del control remoto, la regulación de flujo, de alarmas, etcétera. Conclusiones del tema tratado. Los PLC son controladores programables con excelentes prestaciones para el control de máquinas y procesos. Se puede almacenar instrucciones y secuencias usando un lenguaje sencillo, como el ADER. Tiene una gran variedad de aplicaciones en el ámbito residencial, comercial e industrial, contribuyendo con la mejora de procesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!